Los equipos de la Liga MX entran en la recta final de preparación de cara a la apertura 2017 que dará comienzo el próximo 21 de junio, y en ese sentido, el mercado de pases ha dado de que hablar debido a los nombres que se manejan. El Pachuca es quien al momento se viene reforzando mejor en materia de incorporaciones, ya que por delante no solo tiene la apertura, sino que también el Mundial de Clubes de la FIFA, donde los tuzos consiguieron la clasificación tras consagrarse campeón de la Conca Champions. Oh. Es por eso que tras la pérdida de su estrella, Irving Lozano, quien fichó por el PSV Aindhoven de Holanda, el entrenador Diego Alonso busca goles, y para eso está tras los pasos del goleador del América y delantero de la selección mexicana, Oribe Peralta. El cepillo, como le dicen al atacante, viene de hacer muy buenas temporadas en las Águilas, donde desde su arribo en 2014 ha disputado 137 encuentros y convertido 59 tantos. El nacido en Torreón Coahuila tendría las horas contadas en su actual club, se dice que finalizada la participación de México en la Copa Confederaciones, Peralta se desvincularía de los cremas y se uniría al Pachuca. Al momento, los dirigidos por el Tornado Alonso, pensando en la doble competencia, se han reforzado con los arribos de Robert Herrera, Edson Puig, Sebastián Palacios, Germán Cano, Ángelo Sagaal, Nahum Gómez y José Martínez.